Y con un plantón, la Asociación de Trabajadores de Metro Salud reclamó porque aún no definen la continuidad de los contratos de los trabajadores para el próximo año. Ellos piden estabilidad laboral. Denuncian que posiblemente no se renovará la planta temporal de 404 trabajadores. A la fecha no se ha renovado la planta temporal, solo falta una junta directiva. Y renovar la planta tiene unos requerimientos como es un estudio técnico, una de la disponibilidad financiera de la ESE. Dicen que el puesto de médicos, enfermeras y otros trabajadores podría estar en riesgo. Hay 104 médicos, 57 enfermeras, auxiliares administrativos, técnicos y auxiliares de enfermería. Es personal asistencial en su mayoría. Asociaciones aseguran que el personal que hay hoy no es suficiente. El personal hace falta porque con la pandemia, en vez de aumentar el personal, antes sacaron todas las personas que son mayores y no la reemplazaron. La gerencia de Metro Salud informó que no se pronunciará hasta la junta directiva del próximo martes, donde se definirá el futuro del personal.